Faltan las sillas en la parte de atrás, así que los que están en medio, por favor, recórrense un poco más para que no estén parados en la parte de atrás. Todavía hay unos asientos pasivos, así que se les pide que queden para que se recorran y que puedan caber más. Vamos ahora juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos amas. Estamos viviendo en este último tiempo que has determinado, pero nos has salvado primero de entre las personas y nos has apartado santamente. Y nos has puesto en la iglesia donde tú haces la obra para que te sirvamos y que podamos obedecer a tu palabra predicando el Evangelio. Te damos gracias por esta gracia tan grande que nos has brindado. Esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos juntos para alabar tu gracia. Y aprendiendo juntos de tu palabra, teniendo la comunión con otros santos. Esta hora también, creemos que estás en medio de nosotros. Te pedimos que cuides a cada uno de nosotros y con tus manos misericordiosas, cuida a cada quien para que sean llenos de la gracia necesaria. A tantas iglesias que están en Corea y en los países extranjeros, cuídalas y a sus hermanos, dándoles la gracia adecuada para que en el momento difícil de su vida puedan predicar el Evangelio fuertemente y que puedan guiar a las almas perdidas. A todos los hermanos, predicadores que están encargados de darles la palabra, llánalos de tu poder. Y si hay algunos que están enfermos, están en el momento difícil, recupéralos, sánalos para darles la última oportunidad con la que pueden predicar tu Evangelio. Danos tu palabra necesaria y el camino en que debemos andar. Esta hora también, enséñanos la voluntad, el camino en que debemos estar, conforme a tu palabra. Tu que conoces nuestra debilidad, con tus manos misericordiosas, agárranos y haznos firmes. En el nombre del Señor es Cristo. Amén. Muchas gracias. Vamos a buscar la Biblia, segunda de Corintios. Vamos a buscar segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, de versículo 17 hasta capítulo 7, versículo 1. De capítulo 6, de capítulo 7, versículo 1, se los leo. Por lo cual, salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Hasta ahí? Como saben ustedes, en Turquía y en Siria, por ahí, ha habido terremotos grandes. Así que, actualmente, entre 25.000 a 30.000 personas, o todavía más de ese número, han salido como víctimas. Entonces, Jesucristo, hablando de las señales del fin del mundo, dijo que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Por el clima extremo, por hambre, por peste, muchas personas están sufriendo y muriendo de muchas cosas. Dice, habrá pestes y hambres y terremotos. Cuando Jesucristo fue crucificado, Durante tres horas, se ha oscurecido el cielo y la tierra ha temblado. Así dice la palabra. Claro que, cuando el Señor Jesucristo ha muerto, tanto el cielo y la tierra lloraron, y hasta Dios también le quitó su rostro. Pero, por la muerte del Señor Jesucristo, ha cumplido la salvación, pero a la vez también, el juicio contra este mundo ha sido determinado. Es lo que debemos saber. Si Dios no nos permitiera esa gracia con la que podemos ser salvos, tampoco nos buscaría. Si Dios buscara a los hombres nada más por sus pecados, sin darles la oportunidad de la gracia de la salvación, solo se cumpliría la justicia de Dios. No se cumpliría el amor. Pero, aquellas personas que rechazan el amor a gracia de Dios, la justicia, el juicio de Dios, les va a caer. En el tiempo de Noé, dado que el mundo estuvo lleno de los pecados, Dios los juzgó con el diluvio. Dice la palabra en 2 Pedro, capítulo 3, que en fin del mundo, Dios va a juzgar con el fuego. Así que pienso que todo ya está preparado para que Dios juzgue el mundo con el fuego. Hay desastre, clima extremo y pestes, pestilencias. Todas estas señales se han cumplido en nuestro tiempo, en corto tiempo. Así que, viendo a muchas personas muertas por terremoto, no se aplica a otras personas, sino hay que creer que también se debe aplicar a cada uno de nosotros. Al ver el libro de Hebreos, dice, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aquí dice, conmoveré. Significa que los hombres viven en este mundo como si pudieran vivir mil años, diez mil años, pero Dios es quien va a mover todo. todas las cosas, Dios hará que tiemblen, como dice el libro de Isaías, que todos serán movidas y conmovidas. Así va a ser. Así está pasando en nuestro tiempo. Así, así que es la gracia tan grande que nosotros hayamos recibido la salvación en este fin del mundo. Ahora que somos salvos, estamos dentro de la iglesia donde Dios hace la obra junto con nosotros. Es donde estamos siendo protegidos, cuidados, esperando la segunda venida del Señor es Cristo. Esto es la gracia especial que Dios nos ha brindado. Actualmente en Corea, hay como doscientas setenta iglesias y en más de ochenta países como hay novecientas setenta iglesias nuestras en los países extranjeros y cada vez más el número está aumentando. Por eso, muchos predicadores de nuestra iglesia con gran pasión están predicando el Evangelio y todos los hermanos con el corazón unido en lo que también se colabora sigue sucediendo esta obra de recibir la salvación tanto en Corea como en los países extranjeros. El deber de los cristianos salvos en este último tiempo es que predique el Evangelio a las almas perdidas. Para esta obra, Dios dice que con mucha paciencia está esperando. por eso, segunda de Pedro capítulo 3 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por la paciencia que el Señor tiene, todavía se les está dando la oportunidad de poder recibir salvación a las personas. A veces hay personas que dicen así, quisiera que es Cristo viniera rápido. Hace poco tiempo también en el elevador me encontré con una hermana en un elevador. Le dije, hasta que venga Señor es Cristo que esté sana usted. Y me dijo, quisiera que ya viniera pronto. Yo le dije, yo siento lo mismo. Sí, sería bueno que viniera rápido, pero, ¿qué pasa con los que todavía no han recibido la salvación? Así le dije. O sea, Dios nos está dando la oportunidad para que podamos salvar a las almas perdidas. Todavía Dios tiene esa paciencia. Así que pienso que hay que esforzarnos a predicar el Evangelio hasta que venga el Señor es Cristo, lo más que se pueda. Cada vez más el número de los salvos se está aumentando. Así que lo más importante es que las almas perdidas reciben la salvación y de ahí también los que han recibido la salvación cada día deben prepararse a sí mismos para poder recibir al Señor cuando vuelva a venir, para poder estar de pie de manera irreprensible, sin vergüenza. Antes de recibir la salvación, nosotros vivíamos de manera perversa, de manera muy mala, pero ahora que somos salvos, lo que quiere de nosotros es que seamos transformados, que nosotros vayamos cambiando nuestra vida, nuestra forma de vivir, de hablar y de actuar vaya cambiando para que cuando estemos de pie, de manera irreprensible estemos de pie. Esto es la obra que Dios hace también. Así que los que han recibido la salvación en la iglesia deben seguir aprendiendo la Biblia y deben hacer que su fe vaya creciendo cada vez más. Cuando un bebé recién nacido nace desnudo, pero después de haber nacido bajo el cuidado, el amor de los padres, de los hermanos mayores, de las hermanas, así recibiendo el amor va creciendo. De la misma manera, nosotros que hemos recibido la salvación dentro de la iglesia, primero debemos recibir la ayuda, apoyo de los primeros salvos, también recibiendo el apoyo del Espíritu Santo que está en medio de nosotros y de esta manera para poder vivir dignamente como hijos de Dios en el resto de nuestra vida. Así que nosotros los domingos estamos aprendiendo sobre la vida digna de los nacidos de nuevo. En ocasiones anteriores ya habíamos aprendido de cómo hay que vivir y el día de hoy también vamos a seguir aprendiendo de qué manera uno puede vivir dignamente. Especialmente hoy nos vamos a enfocar en la vida separada de los cristianos salvos. Los cristianos tienen que vivir la vida separada de este mundo. Así que al ver la palabra que nosotros hemos leído esta palabra va dirigida a los que han recibido la salvación. Dice salid del medio de ellos y apartaos dice el Señor. Aquí dice del medio de ellos. Ellos se refieren a los que no han recibido la salvación. Dice salid del medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Significa que no participen en las cosas sucias. Lo limpio es igual que lo santo. Lo limpio y lo santo tienen el mismo significado. Salid del medio de ellos y apartaos y dice no toquéis lo inmundo. Cuando no conocíamos a Dios vivíamos como las personas del mundo siguiendo nuestros deseos carnales tal como quería nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que éramos hijos de la ira. Pero Dios quien es rico en misericordia con gran amor nos ha salvado ha hecho vivir nuestro espíritu y ahora es quien cuida guía a los que han recibido la salvación dentro de la iglesia. Así que aunque vivamos en este mundo ya no somos del mundo. Si no fuimos escogidos del mundo estamos apartados del mundo. Es lo que hay que saber sin falta. Por eso dice salid de medio de ellos y apartaos. Los salvos deben estar apartados. no importa cuál sea su ocupación sean pobres sean ricos sean tener mucho estudio o no sin que les importen estas cosas ahora que han recibido la salvación no hay que vivir según los deseos carnales. sean ricos pobres estudiosos o no que tengan mucho aprendizaje o no sin que nos importen esas cosas ya fuimos unidos. La Biblia dice que Dios es quien ha escogido primero a los pobres a los mancos a los menospreciados normalmente los menospreciados los pobres los mancos reciben la salvación más rápido que los que no son así. Ahora que somos salvos ya tenemos el mismo propósito con el corazón bien unido. Aquí dice apartados es lo que estamos haciendo ahorita. Fuimos el día de hoy apartados del mundo. En caso de los domingos las personas salen de viaje juntos disfrutan de su vida haciendo cosas que les agraden pero nosotros estamos apartados de ellos. Y dice no toquéis lo inmundo este mundo en que vivimos está lleno de los pecados así que los salvos también. Claro su salvación no se les va a perder pero puede que estén bien metidos en este mundo. Por eso la Biblia dice que no toquemos lo inmundo o sea que no nos acerquemos a las cosas inmundas. Dice y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor. Esta palabra no significa que si nosotros hacemos así vamos a ser hijos de Dios. no es así sino el significado de esta palabra es que ahora que somos salvos ya fuimos apartados del mundo y el hecho de que nosotros vivamos apartados de las cosas mundanas es la prueba de que ya somos hijos de Dios. Los salvos siempre en su vida tienen que haber estas pruebas de que son hijos de Dios. a través de los que viven la vida separada apartada Dios realmente se manifiesta como nuestro padre y nosotros como sus hijos. Al ver Romanos 8 14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Claro que todos los salvos ahora deben vivir guiados por Espíritu Santo no según los deseos carnales pero el hecho de que vivan conforme a los deseos carnales está mal. El ser guiado por Espíritu de Dios vivir de manera limpia es la prueba de que son hijos de Dios. Dicen por sus labios en su testimonio dicen que son salvos con su boca. Así que reunidos juntos escuchan la palabra tienen la comunión ofrenda le alaban a Dios pero fuera de la iglesia si vivieran todavía como las personas del mundo ¿qué sería esto? Un murciélago parece que es un ratón pero cuando lo vemos volando parece un pájaro un murciélago no es ratón ni pájaro ¿qué es esto? De la misma manera los que han recibido la salvación nosotros no sólo por nuestros labios debemos decir que somos cristianos sino también por nuestra vida por forma de actuar hay que mostrarles a las personas del mundo que realmente somos hijos de Dios sin tocar lo inmundo las cosas sucias y se dice el señor todopoderoso es la palabra de Dios todopoderoso quien ha creado los cielos y la tierra fuimos salvos por su gracia y los que han recibido la salvación viven guiados por Espíritu Santo y ahora viven por la ayuda del Espíritu Santo no porque nosotros tengamos mucha fuerza en caso de los hijos siempre son criados por sus padres no es así no es que ellos hayan nacido con su propia fuerza sino por sus padres de la misma manera para ir siendo educados y para ir creciendo siempre se hace por la ayuda y por el apoyo de los padres de los hermanos nosotros también después de recibir la salvación debemos siempre ser criados por dios y por los hermanos así como fuimos salvos no por nuestra fuerza sino por la de dios por eso primero de pedro dos dos dice como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca es para salvación como los niños recién nacidos hay que seguir buscando la leche espiritual la cual se refiere a la palabra alimentándonos de la palabra hay que ir creciendo y nos reunimos en la iglesia para ser educados por la palabra de dios claro es necesario que en su casa solos lean la biblia y que escuchen la palabra en línea pero lo lo más importante es que se reúnan juntos físicamente y que aprendan juntos la palabra teniendo la comunión y de esta manera pueden ir creciendo entendiendo estando solitos jamás jamás pueden entender algunos dicen que están criando a sus hijos en la casa sin mandarlos a la escuela pero está mal esta enseñanza el deber de los niños es que vayan físicamente a la escuela y que convivan con otros amigos con otros compañeros y de esta manera su personalidad se va formando no es así esto es la enseñanza verdadera la educación la educación no es que solamente tengan mucho conocimiento sino el propósito de la enseñanza de la educación es que vivan como hombres como debe de ser dignamente de la misma manera el propósito de nuestra vida cristiana de la educación espiritual es que nosotros también estemos juntos y que crezcamos juntos porque estando juntos Dios hace la obra en medio de nosotros entonces la palabra dice que Dios se hace padre de ellos y ellos serán sus hijos y ahora segunda de corintios capítulo siete versículo uno dice así que amados dice amados es es una expresión muy cariñosa para los cristianos salvos amados es una expresión también que se puede usar entre los hermanos y las hermanas que han recibido la salvación dice amados puesto que tenemos tales promesas impiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu con Dios es el padre de los que han recibido la salvación y los que han recibido la salvación son sus hijos por eso lo que ahora Dios quiere de nosotros es que le temamos al final de este versículo dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios aquí dice en el temor de Dios que es lo que debemos temer en que debemos temer hay algunos que dicen por sus labios que han recibido la salvación pero su vida no es así como dicen por sus labios claro aunque no seamos perfectos al menos hay que tratar de vivir de manera perfecta la salvación que hemos recibido se nos ha dado por gratis sin que nosotros hayamos hecho ninguna obra solo diciéndole gracias pero en caso de la vida cristiana que vivimos de nuestra parte también hay que poner algo esforzarnos no pueden vivir bien la vida cristiana sin hacer nada para también estar sanos en este mundo tienen que alimentarse bien y hacer ejercicio adecuadamente y tanto carnamente como mentalmente hay que esforzarse para mantener la buena salud como esto en caso de los saibos si viven solamente según su comodidad cómodamente sin hacer nada como van a poder ser sanos espiritualmente solamente estarían viviendo según la carne nada más todavía tenemos la naturaleza pecaminosa que nos hace cometer pecado entonces si no se esfuerzan puede que todavía estén viviendo como hombres del mundo según los deseos carnales no hay que vivir de esta manera sino siguiendo el deseo espiritual así que debemos temer en este caso tener temor por si nosotros vivimos todavía según la carne por eso filipenses capítulo 2 versículo 12 dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor al ver esta palabra dice con temor y temblor ocupaos en vuestra salvación significa que hay que recibir la salvación con temor y temblor la salvación de alma no es esto si han recibido la salvación de alma ya es segura una vez no se les va a perder pero en este caso hay que vivir con temor y temblor por si nosotros le fallamos a dios le quedamos mal aunque seamos salvos no es que nosotros seamos ahora ángeles que no cometen pecados todavía tenemos esta naturaleza con la que podemos vivir cometiendo pecados por eso hay que controlarse así mismo siempre por eso apóstol pablo también dijo así en 1 Corintios 9 27 golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre nuestra carne no quiere escuchar la palabra no quiere vivir la vida cristiana otra vez este domingo hay que ir a la iglesia puedo quedarme en la casa para escuchar no hay que hacer así a veces le está flojera leer la biblia le está flojera aprenderla hay que ir físicamente pueden estar diciendo así hay alumnos en caso de los alumnos también no quieren ir verdad a la escuela para estudiar pero es obligatorio que vayan por eso sin falta de venir hay momentos en que deben aprender hay momentos en que deben esforzarse como su deber para procurar y seguir echándole ganas pero si no fueran a la escuela si no fueran al trabajo sería muy bueno carnamente pero de esta manera ¿cómo podría vivir bien en este mundo? de la misma manera para vivir la vida cristiana hay que vivir diligentemente en lo que requiere de la iglesia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al señor los flojos no pueden vivir la vida cristiana los salvos aunque antes vivían con mucha flojera tienen que vivir ahora diligentemente hay tantas cosas que hacer hay que leer la biblia hacer oración ir a la iglesia físicamente para tener la comunión también colaborarse para predicar evangelio hacer servicio en la iglesia hay tantas cosas que hacer aunque no hagas claro todos van a hacer pero si no haces serás exceptuado de eso uno mismo debe participar siempre en la obra de los santos de los salvos así que en este caso con temor y temblor significa por si los cristianos salvos todavía viven según la carne de sus carnales tienen que temer y tener miedo a eso si han recibido la salvación seguramente no van a perderse espiritualmente pero Hebreos 12 6 dice el señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo si no viven correctamente serán corregidos recordando mi niñez no recuerdo mucho que mi papá me haya pegado pero mi madre me pegaba mucho yo tengo 5 hermanas mayores entonces cuánto me habrán consentido verdad tengo 5 hermanas mayores pero mi madre era muy estricta conmigo cuando yo hacía algo mal solamente me estuvo mirando sin decir nada me estuvo mirando y después de verme y que mira porque mi madre ha puesto la vara en lo alto me miró y después vio la vara bueno para que yo estuviera resignado verdad también mi madre tenía buena memoria buena memoria para recordar mis errores y cada vez que me pegaba siempre me pegaba según mis errores el número de mis errores que yo había cometido me hacía me pegaba tanto porque me amaba si aman se hace se pone más estrictos con los amados por eso la biblia dice si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes sois bastardos y no hijos los niños por si le fallan a sus padres a sus maestros tienen que vivir con temor últimamente ya no hay mucha vara en la escuela mucha disciplina pero cuando yo iba a la escuela todavía con solo que no hacía la tarea con la vara así pegaba mis manos tanto que sangrara si yo les reclamaba a mis padres mis padres me dijeron que te pegaron que lo mereces tú mereces la vara pero en este tiempo los maestros de la escuela ya no les pegan con la vara eso está mal lo correcto es que les peguen entonces en mi niñez cuando yo hacía cosas malas yo quería que los maestros no fueran a la escuela por estar enfermos por tener la gripa bueno de todos modos lo que dice la Biblia es que nosotros también vayamos perfeccionando nuestra santidad con temor y tembolor por eso aquí dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios en este caso la contaminación del espíritu puede referirse a la mala enseñanza la incorrecta si uno acepta la mala enseñanza doctrina se contamina se hace sucio así que limpiarse es igual que perfeccionar la santidad en el temor de Dios es una cuestión muy importante en nuestra vida este es el propósito de por qué Dios nos ha salvado para apartarnos de manera santa ahora que nosotros hemos recibido la salvación no somos del mundo aunque vivamos en este mundo fuimos apartados del mundo es lo que debemos saber fuimos apartados para servirle a Dios para ir al cielo fuimos apartados fuimos apartados entre las personas del mundo vamos a buscar primera de corintios capítulo 1 primera de corintios capítulo 1 versículo 2 se lo leo a la iglesia de Dios que está en corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor es Cristo bueno enviando esta palabra a la iglesia corinto así dice la iglesia de Dios que está en corinto ahora cuando se les habla de la iglesia normalmente las personas piensan en el edificio de la iglesia que tiene la cruz muy grandote por eso así habla así habla tiene un edificio bien grande hermoso pero no piensen que así sea la iglesia la iglesia no es un edificio sino la iglesia es el grupo de los santos por esa iglesia en griego en griego se llama iglesia cuyo significado es que fueron apartados del mundo por haber recibido la salvación los hombres son la iglesia también en caso de nuestra iglesia dice así la letra la iglesia central de Corea de Seúl pero la iglesia no es el edificio en las casas anteriores de Corea en la puerta estaba pegada la placa la placa de nombre tal persona por ejemplo Juan Pedro vive pero no es que pues esta casa sea Pedro sino es la casa donde vive Pedro o Juan antes también cuando yo fui a una ciudad llamada Mokpo los primeros misioneros que llegaron a Corea así también enseñaban que el lugar donde se reúna la iglesia es solamente edificio y los hermanos los santos son la iglesia algunos viendo el edificio de la iglesia dicen ah construyeron la iglesia tan bonita tienen la iglesia muy hermosa pero el edificio no es la iglesia sino los santos en realidad hasta el año 300 después de Cristo hasta que la iglesia católica construyó el primer templo catedral no había edificio de la iglesia todos se reunían en la casa de los hermanos en la casa de aquella y de Priscila de Estefanas hoy en día también si no se reúnen muchos hermanos el lugar donde se reúne es la iglesia sea en la casa sea en la cueva antes también en el tiempo de la iglesia primitiva se reunían se reunían en la cueva subterránea por ejemplo catacombe yo he también ido algunas veces ahí pero ahí era la iglesia donde se reunían en caso de también una iglesia nuestra una hermana quien es maestra ha predicado evangelio e invitado a sus alumnos de la escuela por eso algunos de ellos fueron salvos por eso primero ellos tenían la reunión en el mar en la costa del mar ahí era la iglesia por eso en el tiempo de la iglesia primitiva no había edificio como tal sino donde se reunía ahí era la iglesia ese grupo por eso aquí también dice la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús dice que es la iglesia o sea los santificados Hebreos capítulo 10 versículo 10 dice en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo por eso en este caso los santificados se refieren a los hombres santos al grupo santo ellos son los apartados si se reúnen los que no han recibido la salvación ahí no es la iglesia ahí no son santos solamente es una reunión nada más es un convivio nada más del mundo así que los santificados somos la iglesia así es la iglesia iglesia grupo apartado para servirle a Dios el propósito de por qué Dios nos ha salvado primero es para que le sirviéramos a Dios Moisés es quien ha sido enviado a Egipto para salvar a los israelitas que estuvieron bajo la esclavitud al faraón durante cuatrocientos años así Moisés les dijo le dijo al rey faraón de Egipto deja ir al pueblo de Dios para que le sirva a Dios no hay que servirle a faraón sino hay que servirle a Dios entonces el rey faraón le dijo a She ¿quién es Dios Jehová? ¿a poco ha sido creado de nuevo? quédense acá aquí sirvan a muchos dioses aquí muchos hay muchos yo no conozco a Dios Jehová entonces por fin Dios hizo caer las diez plagas para que conocieran su poder y de ahí pudo sacar al pueblo de Israel para que Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto para que les sirviera cuando hacían cosas malas Dios los castigaba para que les sirvieran les sirvieran a Dios antes de recibir la salvación todos están sirviéndole a Satanás diablo quien es el rey de este mundo quien tiene la potestad pero el propósito de por qué Dios nos ha salvado es para que les sirvamos a Dios el cielo es donde vamos a servirle a Dios para siempre o sea los salvos los santificados fuimos apartados para servirle a Dios por eso Romanos 12 11 dice en lo que requiere de la iglesia no perzosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor lo que debemos hacer es servirle a Dios para poder servirle tienen que vivir apartados a poco viviendo en medio de pecados pueden servirle a Dios no primero para servirle a Dios deben vivir separados las personas piensan que si se reúnen en un lugar hacen oración y escuchan la palabra piensan que esto es el culto es darle culto a Dios antes cuando yo iba a preparatoria o a secundaria una regla de la escuela era darle culto de repente venía un pastor y decía sonando campana vamos a empezar el culto y al pasar cierto tiempo dice vamos a terminar el culto hasta aquí pero no es así ¿cómo es posible que el culto pueda empezar y terminar? la palabra culto es igual que servirle si lo saben vamos a empezar el culto y vamos a terminar el culto entonces terminando el culto pueden estar viviendo como quieran cometiendo pecados no es así la iglesia es donde pueden aprender de cómo darle culto claro este tiempo de escuchar la palabra también es un culto se puede decir pero sea estar en la casa en el trabajo en la escuela toda la vida que están viviendo es estar dándole culto a Dios ¿para qué nosotros vivimos la vida cristiana? para aprender de cómo darle culto a Dios con nuestra forma de hablar y de actuar esto es el culto racional el sacrificio vivo así que fuimos apartados para servirle a Dios y fuimos apartados para ir al cielo hay que conocer que somos apartados de verdad yo lo soy parece que son creyentes si están en el edificio de la iglesia pero fuera de la iglesia parece que son personas del mundo cuando les invitan a tomar entonces toman juntos les dicen no que tú eres cristiano pero tú tomas fumas como nosotros que bien que bonito lo que haces pero por dentro ellos nos dicen tú eres falso eres falso aunque predicas de esta manera las personas jamás jamás aceptarán la invitación ellos dicen por dentro tú y yo somos iguales tú dices que eres cristiano pero no veo nada nada de la vida de cristiano la gente del mundo también aunque no diga está mirando nuestra vida y si vivimos dignamente vamos a buscar Hebreos capítulo 3 Hebreos capítulo 3 versículo 1 por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerad al apóstol y somos sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús dice participantes del llamamiento celestial cuando yo leo esta palabra me toca mucho mi corazón dice participantes juntos los salvos no están solos no es solo sino somos participantes juntos del llamamiento celestial porque fuimos llamados juntos o sea Dios nos llamó primero el cielo desde el cielo nos llamó o sea nos ha salvado así que somos participantes del llamamiento celestial significa que somos salvos y a la vez somos hermanos santos aquí dice cuán bonito es este nombre considerad al apóstol y somos sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús Cristo Jesús es el apóstol apóstol es el que enseña la palabra no Cristo Jesús es profeta y a la vez es sacerdote y es maestro también y a la vez es nuestro mediador por eso eres nuestro apóstol los apóstoles eran los que enseñaban la biblia la palabra pero Cristo Jesús es el primer apóstol cuando vino a esta tierra a este mundo cuántas palabras enseñaba la gente ahora sigue enseñándonos y también a la vez eres nuestro somos sacerdote entregándose a sí mismo su propio cuerpo para quitar todos nuestros pecados antes somos sacerdotes de la iglesia mataban los corderos los perceros y recibiendo la sangre entraba en el lugar santísimo para darle la ofrenda a Dios pero es Cristo el mismo ha muerto derramando toda la sangre para entregarse a sí mismo a Dios y ahora está haciendo la oración también por nosotros junto a Dios así que la Biblia nos dice que consideremos a este Cristo Jesús por eso Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe hay que considerar profundamente no ligeramente puestos los ojos en Jesús dice el autor eres autor de nuestra salvación y consumador de la fe no solo nos ha salvado sino también nos va perfeccionando cada vez más hay que poner nuestros ojos en este Jesús quien nos ha salvado y nos va perfeccionando en este caso los ojos puestos significa como esto un artista teniendo por delante una persona dibuja su su cara su cabello su ceja su nariz tal como es esa persona va dibujando el artista de la misma manera ir formando carácter del Señor es Cristo es como ir dibujando todo lo de Cristo en mi corazón por eso Galatas 4 19 dice hijitos míos por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros las madres han sufrido tanto por dar a los pero no solo esto sino para criar y educar a sus hijos todavía sufre más hasta que ellos sean formados para poder vivir dignamente apóstol Pablo también sufría otra vez volvía a sufrir dolores de parto para ir educando criando a los cristianos salvos la salvación que han recibido la salvación es fin nada más no no solo hay que recibir la salvación sino también después de recibirla hay que ayudarles a que vayan creciendo como debe de ser dignamente para poder vivir como hijos de Dios así que según Pedro 1.4 dice para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina para ser participantes de la naturaleza divina dice y Mateo 5.48 dice sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto claro como es posible que nosotros seamos santos como Dios padre pero aún así Dios quiere que nosotros seamos perfectos santos como él un padre no solo quiere que su hijo se parezca a él solo a la mitad los padres quieren que sus hijos sean como él de la misma manera nuestro padre espiritual Dios quiere que seamos como él en caso de una babosa pasando siete años se convierte en la cigarra quitando toda su cáscara no se dice que en Estados Unidos una babosa perdando diecisiete años se convierte en la cigarra de la misma manera el día que es Cristo vuelva a venir todos vamos a quitarnos nuestra cáscara seremos bien transformados para ser como es Cristo por eso Filipenses tres veintiuno dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya en este día nuestro cuerpo será transformado pero en lo que vivimos lo interior de nosotros tiene que ir cambiando para ir pareciéndose a Jesús no es que una babosa en un mismo día pueda convertirse en la cigarra antes de convertirse en la cigarra si agarramos una babosa y con una navaja si quitamos si cortamos la babosa de ahí va a salir la cigarra no va a gritar así ah con mucho dolor o sea de manera automática natural tiene que quitarse la cáscara una oruga también para poder convertirse en la libélula quitando la cáscara una vez dos veces tres veces a su tiempo se convierte en la libélula y va volando de la misma manera nosotros también tenemos que seguir quitándonos quitándonos nuestra cáscara o sea nuestra costumbre vieja el hombre viejo hay que ir quitándonos el hombre viejo que está en nosotros para poder ser hermanos santos hermanas santas ¿no es así? vamos a buscar Levítico capítulo 10 de Antiguo Testamento Levítico capítulo 10 versículo 3 Levítico capítulo 10 versículo 3 se los leo entonces dijo Moisés a Aarón esto es lo que habló Jehová diciendo en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado y Aarón cayó ¿qué dice la palabra de Dios? dice en los que a mí se acercan me santificaré Dios es santo ¿no? pero Dios se santificará en los que se acercan a él él será santificado significa en los que se acercan a él los que no han recibido la salvación ni pueden acercarse a Dios pero los salvos van acercándose cada vez más a Dios en los que se acercan se van santificando para poder acercarse deben ser santos en el antiguo testamento los que se acercaban a Dios eran sacerdotes no cualquier hombre podía hacerlo en el antiguo testamento para servir ante Dios en el tabernáculo en el templo en caso de somos sacerdote entraba hasta el lugar santísimo para lo cual la primera condición es que vivieran santos si viven de manera sucia luego Dios los mata Jehová dice en los que a mí se acercan me santificaré a través de los que se acercan a él Dios será santificado Dios se santificará para poder nosotros también santificar a Dios que hay que hacer hay que acercarnos para acercarnos debemos vivir de manera santa o sea para servir a Dios santo nosotros debemos mantenernos santos y limpios no es así porque creen que nos ha limpiado por la sangre del Señor es Cristo no solo por la sangre sino por la palabra no santifica porque para que les sirvamos a Dios más de cerca creen que pueden acercarse a Dios cada vez más tienen que ir acercándose a Dios no tienen que seguir de lejos lo van a mirar nada más así de lejos no Dios nos ha salvado para que les sirvamos para servirle debemos estar bien cerca de él para acercarnos hay que ser santos ¿me explico? Dios se santificará en los que se acercan a él y en presencia de todo el pueblo Dios será glorificado de esta manera por eso para poder servir muy de cerca a Dios debemos limpiarnos santificarnos para poder ser santos debemos salir de entre las cosas sucias al ver Mateo capítulo 6 versículo 9 Jesucristo dijo así vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre así dice Padre nuestro que estás en los cielos los cielos se refieren a todas las cosas del mundo y especialmente en el cielo ahí existe el trono de Dios este Dios que está en el cielo es mi Padre our Father in Heaven o sea Padre nuestro que está en los cielos cuán grande es esta palabra ¿la saben? Dios creador quien ha creado los cielos la tierra Dios quien gobierna todas las cosas del mundo es mi Padre es nuestro Padre es tu Padre es nuestro Padre imagínense nosotros los salvos tenemos al mismo Padre Dios así que lo podemos llamar como nuestro Padre ¿no es así? en esta palabra en una sola palabra cuántas cosas trae y santificado sea tu nombre antes cuando iban a otra iglesia ustedes aprendían de memoria el Padre nuestro ¿verdad? así decía Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre bla 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 pero Dios pero Dios les decía alto cuando tú me santificaste así les preguntaba solo por aprender en memoria el Padre nuestro pueden vivir de manera santa pueden vivir como santos no es así lo que Dios nos pregunta es ¿cuándo lo hemos santificado? hay que ir limpiándose a sí mismos para servirle a Dios y de esta manera Dios será glorificado el ser glorificado Dios significa que nosotros le glorifiquemos pero Dios preguntara a la gente ¿cuándo me santificaste? por eso Mateo 5 16 dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos los que no han recibido la salvación no quieren escuchar nuestra palabra que sale de la boca sino quieren checar si realmente nuestra palabra se comprueba con la obra con la acción ah dices que eres salvo entonces voy a ver cómo un hijo de Dios va a vivir así nos estará mirando las personas del mundo y luego dirán ellos son diferentes de otras personas del mundo seguramente lo que ellos creen es verdad yo también quisiera conocer lo que ellos creen yo quisiera ser como ellos tienen que tener este corazón las personas del mundo viendo a nosotros pero si los cristianos salvos vivieran como las personas del mundo diciendo grosería cometiendo muchos pecados dicen que son salvos dicen que son hijos de Dios pero si viven como quieran las personas del mundo así dirán que creas tú bien primero ah qué bueno que eres hijo de Dios ¿a poco hijo de Dios vive de esta manera así dirá hay que mostrarles que realmente somos hijos de Dios con nuestra acción y forma de hablar y de actuar ¿no es así? cuando yo estuve predicando en Cheong San Do de Corea un jefe un jefe de la empresa del barco su esposa era diacona de una iglesia presbiteriana cada madrugada su esposa iba a la oración de la madrugada así que su esposo este jefe la odiaba tanto así que le quitaba la biblia y la echaba al baño pero su esposa que iba a la iglesia presbiteriana pudo escuchar el seminario de nuestra iglesia y pudo cambiar su vida de ahí desde entonces su esposo también pudo verla que ha cambiado tanto por eso en su trabajo cuando sus trabajadores hablaban mal de los cristianos él decía bueno otras personas son falsas pero mi esposa no es así lo que cree mi esposa es verdadero porque el mismo esposo pudo ver que tanto ha cambiado su esposa después de recibir salvación yo soy el que luego llevé a él al retiro en mi coche y de ahí recibo la salvación y en su casa empezó la iglesia en esa ciudad así pasa si realmente uno cambia su vida después de recibir la salvación otros viendo el cambio de su vida van a querer conocer la palabra de nuestra iglesia aunque digan por sus labios que son salvos si no viven correctamente solo las personas del mundo dirán solo hablan bonito nada más hablan bien dulce bonito pero su obra su acción está mal como si dijeran esto dicen que se vende la carne de barbacoa de oveja pero vende la comida de perros o sea anuncian diciendo que se vende la barbacoa pero en realidad se vende la carne de perro o sea significa que lo que dicen los cristianos salvos es diferente de su acción de lo que actúa si viven de esta manera como hipócritas otros también viendo a ellos van a vivir hipócritas padre nuestro que estás en los cielos seas santificado tu nombre o sea para poder santificar glorificarle a dios yo mismo nosotros mismos debemos vivir de manera santa y limpia los judíos israelitas se creían como el pueblo escogido por dios se creían bien santos pero ellos mismos rechazaron la palabra de dios no es así vamos a buscar romanos capítulo 2 romanos capítulo 2 versículo 23 romanos capítulo 2 versículo 23 tú que te jactas de la ley con infracción de la ley te sombras a dios porque como está escrito el nombre de dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros es la palabra dirigida a los judíos en este capítulo los judíos se creían que eran pueblo de dios y se acaban de la ley de dios pero solamente se acaba hasta ahí nada más pero con infracción de la ley deshonraban a dios le blasfemaban a dios en lugar de glorificarle deshonraban a dios como está escrito el nombre de dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros todavía si nosotros los salvos dicen por sus labios que son salvos hablan de dios hablan de que van a ir al cielo que son pueblo de dios pero si no viven conforme a la palabra de dios entonces otras personas van a querer creer lo que nosotros creemos ellos tiran hacia nosotros son bien mentirosos mentirosos quien es mentiroso el que tiene la palabra diferente de la acción de lo que hacen no guardan la palabra de dios pero se creen que son salvos que son hijos de dios esto es como si estuvieran blasfemando deshonrando a dios no es así el nombre de dios es blasfemado entre los gentiles dice los gentiles los gentiles en este caso pueden referirse a los que todavía no han recibido la aclaración por la desobediencia de los judíos ellos fueron destruidos pero todavía se creían que eran el pueblo escogido aunque estuvieron desobedeciendo a dios por eso a causa de los israelitas el nombre de dios fue blasfemado porque los israelitas fueron expulsados de la tierra escogida por dios porque el pueblo de dios fue destruido si este pueblo de dios no que tiene que vivir en medio de la bendición en el medio de la ayuda de dios pero por la desobediencia ellos fueron destruidos pero todavía por sus labios estuvieron diciendo que eran el pueblo escogido por dios aunque ya habían sido destruidos dios quiere que su nombre sea glorificado a través de la vida de los cristianos saibos quiere que su nombre sea honrado honrado servirle a dios no es un fuego no es una religión lo que nosotros hacemos no es tener una religión nada más sino lo que debemos hacer es glorificarle el nombre de dios y honrarle a dios busquemos san juan capítulo 17 san juan capítulo 17 de versículo 14 capítulo 17 de 14 capítulo 17 de versículo 14 a 17 de 14 a 17 se los leo 14 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad la palabra san juan capítulo 17 es una oración larga que Dios que es cristo ha hecho antes de que fuese crucificado no solo a sus discípulos por sus discípulos sino por todos los que habían de recibir la salvación hizo la oración significa que está borrando también por nosotros que habíamos que recibir la salvación aquí dice yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció en el corazón de los salvos hay palabra palabra de Dios entonces si tienen la palabra solamente la tienen guardada ya no tienen ganas de predicarla tienen muchas ganas de predicar esta palabra a los demás por eso dice yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció si predicamos la palabra nos aborrecen odian aun entre las personas que dicen que que dicen que son cristianas si les predicamos la palabra nos odian si han recibido la salvación seguramente se han cambiado su vida realmente si les predican diciendo tienen que nacer de nuevo tienen que recibir observación nos dicen así que creas bien tú primero solo tu fe es verdadera porque menosprecias la fe de nosotros así odian que tanto los judíos odiaban a Cristo los judíos decían somos hijos de Abraham Cristo les decía no no lo son vuestro padre es el diablo si fueses hijos de Abraham las obras de Abraham haríais al ver lo que ustedes hacen no son no son hijos de Abraham por eso San Juan 8 dice que vosotros sois hijos de diablo satanás al escuchar esta palabra iban a matar a es Cristo porque es Cristo les decía vosotros sois de vuestro padre el diablo pero últimamente yo también cuando me pongo a ver programa de cristianismo de la tele los pastores que salen en la tele hablan bonito hablan también de manera dulce pero sin hablar lo más principal lo interior no habla nada de nacer de nuevo ni habla nada de sus pecados solamente dicen a la gente que vivan correctamente que vivan como buenas personas que vivan haciendo buenas obras no les dicen así tienen que nacer de nuevo cuando han nacer de nuevo deben recibir la salvación pero si les predicamos de esta manera hay que nacer de nuevo ellos nos dicen cuan soberbios son nos dicen que están en esa posición para juzgarnos cuantos judíos también perseguían así maltrataban a los apóstoles que predicaban la palabra de Dios todavía pasa lo mismo dice no son del mundo como tampoco yo soy del mundo porque nos odian porque odiaban a Jesucristo es porque Jesucristo no era del mundo sino era de Dios de Jesucristo era Dios mismo que fue hecho carne y vino al mundo por eso decía no son del mundo como tampoco yo estoy del mundo por no ser del mundo lo diabra san juan 15 también dice porque no no elegí del mundo por eso el mundo os aborrece si fueran del mundo amarían os amarían Pero el mundo os aborrece. Es porque no sois del mundo, dice. Aunque la gente del mundo nos odie, no piensen que esté raro. ¿Saben por qué nos odian? Nos persiguen. ¿Por qué? Somos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, también. Dice la palabra. Dice la palabra que si no vivimos bien metidos en los pecados de la gente del mundo, nos odian, diciendo. ¿Por qué vives de esta manera? ¿Desde qué tiempo tú has vivido de esta manera tan santa limpia? ¿Quieren que todavía nosotros vivamos cometiendo pecados como ellos, diciendo la grosería, haciendo cosas malas secretamente? Pero si nosotros cambiamos de repente, por haber recibido la salvación, desde entonces nos empiezan a odiar. Es bien normal que ellos nos odien. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así dice la palabra. Es bien normal que ellos nos odien. Esto significa que somos, yo soy del mundo. Que yo no soy del mundo, sino de Dios. Claro, ellos nos odian, no porque nosotros hayamos cometido pecados, sino porque no somos del mundo. Por eso Jesucristo les decía así. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así dice. Jesucristo oraba. ¿Qué es el mundo? Jesucristo no oraba para que los quitaran del mundo, porque vivían perseguidos en el mundo, sino que los guardara del mal, aún viviendo en esta tierra. Nosotros viviendo en este mundo, bien lleno de pecado, vivimos apartados, separados del mundo. En el caso del arco de no ser. En el caso del arco de noé, iba flotando sobre las aguas. Si el agua entrase en el arca, ya se ahogaría, ¿no? Como el arco de no ser. Como el arco de noé, nosotros, aunque vivamos en el mundo, en medio de agua, no hay que vivir metidos, sino hay que vivir flotando. Saben que en caso de los peces, viven en medio del mar, pero su vientre no está salado. Si estuviera salado, si entrara el agua del mar, morirían los peces. Aunque vivamos en este mundo, las cosas del mundo no deben entrar en nosotros. Hay que vivir separados del mundo. Así que no para que los quitaran del mundo. Ahora que somos salvos, a veces decimos que queremos que Jesucristo venga rápido, pero no es así. La voluntad de Dios es que vivamos dignamente como hijos de Dios, apartados del mundo, aún viviendo en este mundo. Que seamos guardados del mal. Por eso, al ver Mateo capítulo 6, versículo 13, dice, No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice, no nos metas en tentación. Significa que Satanás, aunque no pueda quitar nuestra salvación, quiere hacer caernos. Satanás también hasta le tentó a Jesucristo tres veces. Pero Jesucristo tres veces así lo venció diciendo, escrito está, escrito está. Satanás, diablo, siempre quiere hacernos caer. No que tú eres hijo de Dios, pero porque siempre tienes hambre. No que eres hijo de Dios, ¿por qué? Tú eres muy pobre. No que eres hijo de Dios, porque vives con mucha dificultad. Así nos tienta. Tú puedes hacer que las piedras se conviertan en pan. Claro, Jesucristo sí lo podía. Todavía puede hacer que las piedras se conviertan en los hijos de Abraham. ¿Cómo no podría ser? Es quien puede crear todas las cosas de la nada. Es Cristo. Pero lo que tenía que hacer es Cristo era vencer la tentación de Satanás, diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La carne tiene que comer el pan. Pero lo más importante es que viva con la palabra que sale de la boca de Dios, obedeciéndola, viviendo conforme a ella. Aunque uno tenga hambre, uno sea pobre, y que no tenga nada, lo correcto ante Dios es vivir conforme a la palabra de Dios, a la Biblia. Por eso es Cristo venció. Así la tentación de Satanás, diablo. Ahora, Satanás, poniendo al Señor es Cristo en lo alto, le mostró todas las cosas del mundo. Satanás también tiene poder. Si me adorares, yo te voy a dar todo esto. ¿Por qué? Satanás, a Satanás, todas las cosas del mundo han sido entregadas. Bueno, si me tú adoras, yo te voy a dar todo, todo lo del mundo. Con solo que tú me adores. Pero es Cristo dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Satanás que ha tentado al Señor es Cristo, ¿no nos tentará? Claro que sí. No nos metas en tentación. Por eso dice, más líbranos del mal. Líbranos de Satanás, diablo. De engañador significa. Claro, Satanás, diablo no puede quitar nuestra salvación que hemos recibido. San Juan 10, 28, por eso pone, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La salvación, la vida de los cristianos salvos está en la mano de Dios Padre. Nadie puede quitarla. Aunque no pueda quitar, la salvación, Satanás, diablo puede hacernos caer en nuestra vida cristiana. Puede hacer que le fallemos a Dios. Por eso dice que hagamos la oración para no meternos en tentación. Por eso siempre hay que vivir con mucho temor en nuestra vida cristiana. Con temor y temblor. Porque Satanás, diablo, sabe nuestra debilidad. Si nos gusta dinero, nos quiere hacer caer con el dinero. Si nos gustan las mujeres, con ellas, las mujeres. Si a las mujeres les gustan hombres, también las hace caer con los hombres bonitos. Si les gusta tener gran fama, honor, los hace caer también con la fama. Satanás, diablo, así siempre, nos sigue hasta el fin. Primera de Pedro, 5, 8, dice, Sed sobrios y verdad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso dice, sed sobrios y velar. Satanás, diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien. En caso de los que no han recibido la salvación, ni los busca, porque de todos modos, los que no han recibido la salvación están en el vientre de Satanás, diablo. ¿Para qué los busca? A los que está buscando Satanás, diablo, son los salvos, nosotros. Por eso es Cristo, así dijo, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hizo la oración para que los guardara del mal. Dios es quien nos ayuda para que no caigamos en el mal. Por eso hizo esta oración, para que no nos metamos en la tentación de Satanás, diablo. No nos metamos en ella. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aún sabiendo esta palabra, hay algunos que se dejan. Se dejan cometer pecados. Se dejan tentar. Si realmente confían en Dios buscando su palabra, Dios les dará la sabiduría y el poder para ser librados del mal. Hay que vivir guardados del mal. Busquemos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. 3, 3. Leemos un 2. Pero fieres el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fieres el Señor que os afirmará y guardará del mal. Es quien afirma nuestra fe. Es quien nos guarda del mal. ¿Guardará de quién? De Satanás, diablo. Nos guardará de Satanás, diablo. Por eso, nosotros mismos también debemos pedir a Dios que nos guarde para no meternos, para no caernos en la tentación, en pecado. Porque Satanás, diablo, siempre nos sigue como si fuera nuestra sombra. ¿Lo saben? Por eso, Efesios, capítulo 4, versículo 26. Dice, airaos, pero no peguéis. Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Dice, ni deis lugar al diablo. No hay que darle lugar al diablo. O sea, si no vives con el temor, con el temblor, Satanás, diablo, se mete por este lugar, por esta grieta del corazón. Nos tienta a cometer pecado. Así dice, pelea. Enojate. ¿Para qué aguantas? Exprésate tu enojo contra esas personas. Enojate ya. Así siempre nos tienta a cometer pecado. Nos incita. Airaos, pero no peguéis. Claro, pueden estar enojados, pero no hay que pecar. Pueden estar airados, pero no hay que pecar. No hay que tener enojo hasta que se ponga el sol. Hay que quitar este enojo de nuestro corazón lo más pronto posible. Si no, luego Satanás, diablo, nos hará caer todavía en lo más profundo, en medio de pecado. No con tristeza al Espíritu Santo, dice. Si le agradamos a Satanás, diablo, el Espíritu Santo se pone triste. No hay que darle lugar al diablo. Si nosotros odiamos a alguien en nuestro corazón, Satanás, diablo, nos tienta. Nos incita cada vez más a odiar más a esa persona, a cometer pecado. En este momento hay que saber nosotros. El que está haciendo la obra en mí, en mi corazón, es Satanás, diablo, para que yo cometa más pecado. Por eso en este momento hay que hacer más oración, para no meterme en la tentación. Por eso, para poder vivir apartados del mundo, hay que esforzarnos. ¿Me explico? Deben procurar. Hoy les iba a predicar así tantas palabras, solo les di poquita, nada más, de entre todas. Pero si les dijera algo complicado, como si es como si ustedes fueran al restaurante buffet y se comieran de todo, ¿a poco van a poder digerir todo? No. Las demás cosas luego pueden comer. Solo pueden comer hasta donde, hasta que puedan. Bueno, lo más importante para el día de hoy es que nosotros, los cristianos salvos, estamos apartados del mundo. ¿Me explico? Para vivir, para la gloria de Dios, para glorificarle a Dios. Esto es el propósito de por qué Dios nos ha salvado. Nos ha salvado, no para que vivamos cometiendo pecados. ¿Sí me explico? Así que debemos guardar nuestro mal para no meternos en la tentación. ¿Ponemos juntos? Dios, nuestro Padre misericordioso, nosotros que vivíamos alejados de ti, cometiendo los pecados, pero nos has salvado y nos has santificado apartados de este mundo, dándonos la vida eterna, la esperanza con la que podemos ir al cielo. En el resto de nuestra vida, ayúdanos a vivir dignamente como tus hijos para poder mostrar con nuestra vida, con nuestras obras, que realmente somos tus hijos. Todavía somos muy débiles. Así que hay veces en que seguimos los deseos carnales según nuestra naturaleza pecaminosa, pero guárdanos del mal para que no nos caigamos en las tentaciones, sino que tú te pedimos que nos renuevas cada día para poder glorificarte en el resto de nuestra vida. Oramos en el nombre de nuestro Señor es Cristo. Amén.